Podemos buscar esperanza en el Partido Socialista, por mucho que desde el PP se peñen en hacer apelaciones a esos socialistas buenos, que son como el monstruo del lagonés, todo el mundo habla de ellos, pero todavía nadie ha visto a ninguno. Pues si no podemos tener esperanza ahí, ¿dónde la podemos tener? Pues a lo mejor en el pueblo español. Hoy han llenado las calles de Pomplona para protestar por el último pasito en esa carrera hacia el golpe de Estado que está dando Sánchez, que ha sido entregar la alcaldía de Pomplona a Bildu. Veamos unas imágenes. Bueno, esta mañana se han dado cita a UPN, PP, Vox, ahí en las calles de Pomplona. Y bueno, pues la gente ha respondido como está respondiendo a todas las peticiones de concentración o manifestación que se les hacen desde los partidos que intentan parar este golpe de Estado. Por cierto, 44 días ya lleva la gente concentrándose cada noche en Ferraz. Ya saben, si no tienen nada que hacer por la noche y están cerca, pues váyanse a dar un arreo por ahí, que todo el mundo es bienvenido. Yo creo que la gente está movilizada, está concienciada. Lo que no sé es si se va a saber canalizar toda esa fuerza. ¿Qué esperanzas tienen ustedes? Vamos a ver, no solamente en Madrid. El otro día yo paseaba por las calles de Barcelona, fui a la plaza de San Jaime y me encontré a gente rozando el rosario. Yo me acerqué y de pronto me reconocieron, hombre, Garcés, recuerdo a Salud del Pino y estas cosas, los transmito los recuerdos que me dan. Me decían, ¿qué tenemos que hacer? Ayúdanos, ayúdanos. Vamos a ver, yo en esto soy realista y lo he sido desde el 23J. Creo que fui el único que dije lo que venía porque yo no tenía ya la presión de estar sometido a eso de vamos a autolegitimarnos y autocustificarnos. Lo dije y es así, lo demás ya es engañar a la gente. Pero Sánchez en la noche del 23J supo que tenía el control del tiempo y el poder porque sumaba. Lo demás ya era gestionar los tiempos. Esto es una tragedia en tres actos. El primer acto era el acto con el desenlace del 23J. El segundo acto va del 23J a la investidura, donde se generaron expectativas de ruptura, no ruptura, apelando a la demencia patológica de Puigdemont, al narcisismo de otros componentes de la alianza. Y ahora, después de la investidura, hemos iniciado la tercera fase, el tercer acto de esta tragedia. Y este tercer acto, que le quede claro a la gente, porque hay que decirlo claro, mucha gente no lo sabe. Una vez Pedro Sánchez necesitaba ser presidente del gobierno. Ese era su objetivo. Porque una vez que eres presidente del gobierno, la facultad constitucional para convocar elecciones le corresponde solo al presidente del gobierno. Alguien dirá, no, pero es que puedo romper a alguien. Nos queda igual. Porque ese alguien solamente podría dinamitar el bloque si presentara una moción de censura. Que por cierto, ninguno de esos bloques tiene capacidad para hacerlo porque no tiene representación. Ahí vendría ya el caso de que el Partido Popular, que es el único que lo puede hacer ahora, presentará una moción de censura. ¿Va a apoyar a alguno de los miembros de ese convoluto de izquierdas, populista y nacionalista, una moción donde Vox y el PP van a estar juntos? O sea, sabe perfectamente cómo maneja los tiempos. Hoy he escuchado a Alberto Núñez Feijó decir, con cierto sentido, que en el caso de colapso él presentará una moción de censura. Bueno, primero el concepto de colapso no es un concepto jurídico, es un concepto que viene de la mecánica y de la física. Bueno, es que ya va en la línea de erogar el sanchismo, un colapso de la erogicultura. Pero claro, pero es que esto hay que definirlo mejor, porque si a mí me pidiera consejo, cosa que ahora no hace, pero si pidiera consejo, la moción de censura hay que presentarla ya, en uno o dos meses. Aquí no hay que esperar que colapse nada. ¿Qué es colapso? Que uno retire el apoyo y que no se aprueben los presupuestos, que da igual, se prorrogarán los presupuestos. Pero Sánchez puede continuar cuatro años, si su jugada era taladrarse. Siendo presidente del gobierno, solo depende de él convocar elecciones. Entonces, pero que la gente lo sepa, porque si no estamos generando, claro que hay que seguir en la calle. Claro que hay que manifestar ese desasosiego y, por supuesto, sacarle todos los colores para que lo vea toda la comunidad internacional. La capacidad y el tiempo lo domina él. Y esto era la realidad de la noche del 23J. Insisto, creo que fui yo de los pocos que lo dije y me criticaron por decirlo. Pero esto es las consecuencias de lo que está pasando. Yo es que lo que puedo decir a alguna persona, y me lo puedo decir a mí mismo o a mis hijos, es decir, en mi entorno, es que efectivamente la situación y el poder está donde está. Y lo del colapso, pues no sé, no se han visto en otra los socios de Sánchez, que van a ir con Fijo. No lo creo. No lo creo, además. Yo creo que tendría que medir mucho ese tipo de posiciones también en el Partido Popular, si es que tiene algún tipo de control de la situación política, ¿no? O alguna visión del juego. Yo lo que diría es que la situación de España, ahora mismo porque tenemos a este personaje con nuestros socios, llevándose por delante lo que quedaba ya, ¿no? Esos principios elementales, ¿no? De la igualdad ante la ley, que es un principio tan elemental y tan necesario precisamente para la gente humilde. No para los ricos, sino para la gente, para el común, la igualdad ante la ley es un elemento fundamental. Es el que más lo necesita. O sea, van a llevar, o pretenden llevárselo. Yo no hablo de golpe de Estado porque creo que estamos en el trance de, de un golpe sería algo ya consumado y no está por consumarse, ya veremos, ¿no? Pero lo que sí, yo diría, si fuera un político y me fijara un poco en lo que ha ocurrido en la política, no solo aquí, en otros lugares, lo que sí hay que hacer es un gobierno en la sombra. Es decir, no sabemos lo que puede durar este gobierno, lo que puede pasar con Sánchez, pero la gente que va, que sufre, que está viendo esto ahora, que está en la calle o reza el rosario o simplemente sale ahí a demostrar que está en contra de este tipo de operaciones, necesita que la política, los políticos le digan, bueno, es que tenemos que hacer un gobierno en la sombra para estar listos y preparados para que esta pesadilla se acabe. Cuando llegue el momento, más tarde, más pronto, pero porque hay una cosa que es la política constitucional que este hombre quiere arrasar y ahora está la política. Es que España es el golpe, el trance del golpe que quiere dar este señor, pero España también es los trenes que descarrilan todos los días. Es la educación, el sistema educativo, la educación en general, que es una fábrica de ignorantes. Ese sistema educativo ha colapsado hace mucho. Por eso, es andar diciendo que vas a subir las pensiones hoy para no pagarlas mañana, porque es un sistema que está, digamos, deficitario, es decir, por no decir que está en quiebra técnica, porque está en quiebra técnica, son las carreteras que ya no, nos acordamos de aquella famosa operación asfalto cuando aquí atábamos los perros con longaniza, ahora no hay operación asfalto, las carreteras se parchean como se pueden y cada vez están más deterioradas. Tenemos unas universidades que no figuran ni en el ranking de ningún lado, y ahí van nuestros hijos. España es todo eso. Bueno, pero al menos no gobierna la derecha. Claro, pero es que eso es lo que las personas que están en la calle quieren parar. Eso, pero necesitamos, y yo me incluyo, es ese gobierno en la sombra que aborde, que aborde, que sea una alternativa, que aborde esto. Cambiemos el juego. Yo creo que es una propuesta bien intencionada y sería inteligente para un país normal, pero en este país, si usted hace esa propuesta, entonces para empezar requeriría que el PP decidiera cómo hace el gobierno en la sombra, él solo o con Vox, porque tiene ahí una especie de... Bueno, Luis, perdóname, primero tendría para poder aspirar a hacer algo parecido, de entrada tendría que abrirse, porque es un erial. El PP no es un partido serio ahora mismo, es decir, ahora hay una cuestión de hacer una propuesta de política económica y básicamente es feijo que he llamado a dos o tres amigos. Eso no es un partido, eso es una banda. Entonces primero tendría que ser un partido como Dios manda. Bueno, ¿quiere usted cerrar muy brevemente o si no vamos a publicidad? Un matiz, que es un minuto solamente. Se ha calificado a Pedro Sánchez de autócrata, lo es, pero es un autócrata representativo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un autócrata que se carga al Estado a partir de la legitimidad que le da la suma de escaños. Es decir, esto no es un golpe militar. No, es un golpe interno, pero legitimado democráticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a un autócrata representativo se le gana en las urnas. Y se le gana sumando. Claro. Porque ahí viene el problema, que nadie se lleve a decepción ahora cuando vea lo que está pasando. Porque solo sumando el 23J se podía evitar esto. Y ahora tenemos lo que tenemos. Ahora autojustificaciones, regates y lo que venga. Bueno, les voy a pedir a mis tertulianos y a ustedes que se fijen en el vídeo que vamos a poner. Un periodista de periodista digital va a cubrir un acto de Podemos que anda por ahí intentando levantar cabeza después de su ninguneo absoluto por parte de Yolanda Díaz. Entonces va a cubrir ese acto de Podemos y se encuentra con una reacción violenta y enormemente llamativa. Fíjense en las palabras del vídeo, además de la atmósfera de violencia que se vive. No, no, no. Siendo de esclavo como él es. Esclavo, me ha llamado. Esclavo, me ha llamado. Esclavo, me ha llamado. Sí, sea... ¡Fuega, partida, de nuestros barrios! Mentira, partida. ¿Me escucha cómo me llaman esclavo? Hay un señor en ese vídeo que le dice a Bertrand Dongo, este periodista, periodista digital, que es negro, le dice, pero no te da vergüenza ser un fascista negro. Y como el otro no le dice sí, le dice, negro, asqueroso. Es decir, no te da vergüenza ser un fascista negro como diciendo, ¿qué haces tú con los fascistas esos? ¿Qué tan racistas son? Y como el otro no le dice, no, no me da vergüenza. Que además de fascista, no, este es peor todavía. Este dice, además de fascista eres negro, qué peor ya. Y le termina llamando negro, asqueroso, el podemita, que supongo yo que pasado mañana estará en alguna manifestación contra el racismo o algo por el estilo. En primer lugar, que un periodista que no comulga ni editorial ni seguramente ideológicamente con una corriente de pensamiento vaya a cubrir un acto no es una provocación. Ni en un sitio ni en otro. Eso también lo quiero dejar claro. A mí los vetos, los me estás provocando, a mí no me han gustado nunca. Es más, a mí me estimulaba cuando estaba en política que me preguntara la otra parte, porque intelectualmente me estimula para poder argumentar, ya sea socráticamente o como me diera la gana. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, lo que se ve ahí es la esencia de lo que queda de Podemos, que es un friquismo absoluto. Este vídeo que has puesto es una pieza, pero es que hay mucho más. Yo lo he visto completo. Le llega a decir uno que se vaya a trabajar a un campo de algodón y luego le pegan una patada. O sea, yo he visto el vídeo completo, es lamentable. A partir de aquí, es verdad que puede haber exaltados en todos los sitios. Siempre puede haber un exaltado en un lugar y en otro. Pero yo ahí, las cosas son como son y yo no respondo individualmente. En fin, yo puedo ser aficionado de Bilbao y cuando voy a ver un partido a San Mames, puedo haber imbéciles a mi lado. Por ejemplo, lo único que nos une es el de la de Bilbao. Igual que yo puedo ser de la derecha política española, puedo tener un imbécil al lado. Esa es la realidad. Eso no nos excluye absolutamente a nadie. Lo que me preocupa es el sentido de Horda. Porque cuando a él le acusan de ser negro, le llaman farcista, negro o farcista, ¿qué tendrá que ver? Además, él lo dice varias veces, ¿qué tendrá que ver ser negro y farcista? Porque es verdad, esa es la confusión. Es un añadido negativo, peyorativo. El problema es que cuando lo dicen, los demás lo secundan. Actúan como Horda. Eso me preocupa más. Que puede haber, insisto, un exaltado, un imbécil. Por ahí había algún imbécil evidentemente reconocible. Bueno, pues hay imbéciles en todos los sitios. Pero que los demás nieguen el desafuero y nieguen lo que ha ocurrido, eso es lo que realmente graba y demuestra el espíritu de Horda que hay ahí. ¿Se ha convertido la política española en esto, don Javier? Bueno, la política que nos quieren imponer, sí. Sí, es el muro de progreso. Es esto. Es esa especie de... Además, está hecho con toda connotación. Es el muro de Berlín, el muro de progreso. Podría haber escogido una empalizada. Somos la última barrera o somos no sé qué. No, cogió la palabra muro. Muro, yo creo que... Aunque claro, de Sánchez o de sus asesores me espero cualquier cosa porque son bastante ignorantes. Es un problema de ignorancia. Pero es la política que nos quieren vender a los españoles. Porque esto que vemos, y lo que vemos a menudo, el enfrentamiento, ese pánico moral a cuenta de cualquier cosa todo el rato. Esa especie de efervescencia de que la gente no esté tranquila, que la gente no pueda pensar, que la gente no pueda pararse a mirar lo que yo estaba diciendo. Oye, ¿por qué descarrilan tanto los trenes? Habrá de decir, la política también es evitar que los trenes descarrilen, ¿no? Eso es España. Y nos quieren llevar a una confrontación en donde el juliganismo impida que se hagan de las cosas. Es decir, lo que quieren es impedir que se diga lo que ahora mismo, aparte del golpe que está en curso, es la catástrofe de este gobierno. Es decir, desde cualquier punto de vista, es un gobierno que en los últimos años no ha hecho nada. Es decir, que no tiene un dato positivo en su haber. Ha mencionado usted esa referencia al muro que hizo Sánchez en su sesión de investidura. Dijo, yo voy a ser el muro, voy a construir el muro para que ustedes no puedan pasar. Antipolítica. No, pero sobre todo, a mí me parece que es algo que denota una mentalidad ya defensiva. Cuando tú construyes un muro es para que no pase el otro, lo cual quiere decir que has renunciado hace mucho tiempo a la ofensiva. Ya no quieres conquistar, ya no quieres ampliar tu espacio electoral. Ya lo que quieres es, en un espacio electoral cada vez más reducido, tratar de defenderlo con uñas y dientes de esas hordas fascistas que hay al otro lado del muro. O que tú dices que hay al otro lado del muro. ¿Es que lo único que puede ofrecer, que es esto, es nada, aparte de derechos sociales intangibles, que son intangibles? ¿Pero por qué es lo único que puede ofrecer? Es lo que yo creo que nos falta en el razonamiento. Porque en realidad podría ofrecer muchas otras cosas. Desde el principio ha podido ofrecerlas. El 23J, por ejemplo, e incluso en la legislatura anterior, Pedro Sánchez podía haber tendido la mano al Partido Popular y hacer una gran coalición. Como hay en todos los países europeos. Es decir, eso de que Sánchez no tiene más remedio, depende de sus socios, no es verdad. Lo ha elegido voluntariamente. ¿Por qué lo ha elegido voluntariamente? Es que lo hemos estado apuntando un poco indirectamente antes. Y es la idea de que en el momento que gobernó la derecha aquí en España, la primera vez como gobernó por poquito y tuvo que pedir un poco la ayuda de los nacionalistas, pues era una especie de error, de un bucle dentro del sistema. No ha habido un error en el sistema, pero ahora se soluciona. No, y ganó la siguiente vez con mayoría absoluta. Y ahí se disparan todas las alarmas. No acepta la alternancia, la alternativa, lo que es la democracia. Es decir, la democracia española tiene que ser de izquierdas, tiene que ser socialista, tiene que ser del PSOE. Y entonces ellos han llegado a la conclusión, poco a poco, y Sánchez lo tiene clarísimo, de que evidentemente si ellos se mantienen, aglutinan a toda la izquierda y se convierten en referente de la izquierda y tienen como aliados a los secesionistas y a los bildus y a todo esto, no gobernarán nunca la derecha en España. Ese es el plan. Es decir, no es que sea defensivo u ofensivo, es que es un plan. Es decir, casi van a querer incumplir aquello que dijo Pablo Iglesias, de que jamás volverá a gobernar la derecha. Ese es el plan. ¿Es defensivo u ofensivo? Bueno, sí, es defensivo, evidentemente, pero también es ofensivo. Pero, fíjate, se ha sustituido la burocracia por la murocracia. En España es pura murocracia, son murocratas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dices, vamos a buscar una explicación a esto? Yo creo que hay dos explicaciones. Una inicial, inaugural, que procede de qué coste tendría para el Partido Socialista pactar con la derecha en este país. Y ellos piensan que si pactan con el Partido Popular, se van a desangrar y va a haber otra fuerza de izquierda que engorde y que les quite a ellos su forma de vida. Porque aquí la gente no lo hace. A ver, los partidos políticos no actúan por interés general, actúan por una asociación de intereses individuales de supervivencia. Son organizaciones de poder. Y de resistencia interna. Entonces, a partir de ahí, si el Partido Socialista pacta, tienen el riesgo de desangrarse. Por otro lado, por lo tanto, ellos se hacen grandes intentando estar al frente del frente y sumando a todo el nacionalismo que hay en España. Porque cuando hay unas elecciones en España, el Partido Socialista sabe que comienza el partido ganando 2-0. Porque cuenta ya con todos esos apoyos minifundistas. Algo que el Partido Popular no puede tener. Esa es la realidad. Por eso tiran hacia este lado. A partir de ahí, has abierto un debate curioso. Porque es verdad. Y es el tema de la polarización emocional, la polarización afectiva. Alberto Núñez Feijóa apostó, y esto hubo un pequeño debate, lo justo, sobre qué modelo de política, estrategia política había que hacer antes de las elecciones del 23J. Y optó por lo que se llamó el moderantismo. La gente está cansada de la pasión, de la batalla, de la guerra, en fin, de los líos, de la dialéctica esta combativa y vertiginosa de las redes sociales. Y aquí la gente va a buscar el voto moderado de la razón del sosiego. Yo en su momento dije que era un error. Porque la política ahora es emocional. ¿Por qué gana Milley en Argentina? Porque gestiona emociones. ¿Por qué gana Meloni en Italia? Porque gestiona emociones. Oye, ahí no estoy completamente de acuerdo, perdona. Yo creo que hay emocionalidad. Hay un componente de emoción. Es decir, siempre hay sentimiento y razón. Y esto es como decía el filósofo, este no vive, ¿no? Es decir, que el sentimiento siempre antecede a la razón. Solo pensamos sobre aquello que nos atrae, ¿no? Es decir, no pensamos arbitrariamente, nadie es ingeniero de cualquier cosa, porque sí. Pero yo creo que Milley, y en Meloni también, y más, es un tema que me interesa muchísimo, han unido, han creado, para eso han creado una alternativa de verdad. Eso es lo que llamas el gobierno de la sombra. Es decir, Milley, dice, el problema es la falta de unidad. Es al revés. Es decir, el orden es distinto. Milley crea unas expectativas a través de un programa, dicho de una manera con más gracia y con más pegada, lo que se quiera, bien puesto, atractivo, llamativo, pero con una alternativa real. Y a partir de ahí, en la primera vuelta de las presidencias argentinas, no gana y tal, y todo el mundo está así. Pero genera unas expectativas tan fuertes que son las que dinamizan su programa y su propuesta y su alternativa, la unidad. Es decir, fíjate cómo hay una mezcla ahí, muy importante, una sinergia entre emoción y razón. Es decir, es que las dos se necesitan. Solo con las emociones, pues es el 15M que acabó en Podemos, que es un auténtico sin Dios. O sea, no tiene nada que ofrecer. Estoy completamente de acuerdo. Pero ahora mismo, si cogemos las noticias que han sido, noticias prioritarias en España desde el mes de agosto, primero el descuartizamiento del hijo, mi buen amigo Rodolfo Sancho. Primero, en segundo lugar, el beso de Jenny Hermoso y Rubiales. Bueno, los pánicos morales. En tercer lugar, el me gusta la fruta, que dio de sí mucho. Este es el país de la estupidez más absoluta. Y luego la ley de amnistía, que evidentemente ha dado mucho de sí. Este es un país que se mueve ya por espasmos mórbidos. Pero no se mueve el país por eso. Hay una parte de la sociedad. Bueno, siempre hay una parte, hay para todo. Es decir, nadie es igual a todo el mundo. Somos distintos los que estamos aquí. Tenemos afinidades y tal. Pero es la comunicación. Es la burbuja. La burbuja política la que se está moviendo a base de espasmos. Tú luego hablas con el común de las personas. Y puede ser más izquierda, puede ser más derecha. Pero al final estamos hablando de lo que nos preocupa y de lo que nos tiene aterrorizados o angustiados. Y estamos coincidiendo. Tú haces una encuesta del INE de lo que preocupa a los españoles. Y no es el beso de Jenny Hermoso. Es que ni siquiera es el cambio climático. Sí. Sí. Como digo, otra cosa. Vamos a ver. Y eso es lo que hace falta, que la política se baje allí. Yo creo que don Mario se refiere a una cosa que para mí es bastante emocionante. Tú puedes, en un país, en otras condiciones, tú puedes lanzar un mensaje de moderación. Y decir, voy a las elecciones generales, pues tratando de proyectar una imagen de gestor tranquilo. Pero claro, cuando tú lo que tienes enfrente es a alguien, como hemos visto, que está dispuesto a todo para tensar la cuerda. Cuanto tú más intentes hacer el moderado, más le facilitas la siguiente provocación. Con lo cual llega un momento donde te lleva al abismo. Y ya no tienes más remedio que saltar. Y yo creo que el error de planteamiento de la campaña del 23J por parte de Feijóo fue exactamente ese. Tú no puedes, mientras el otro está movilizando a base de emociones a su electorado, tú no puedes decir, oiga, aquí vengo a estrecharle la mano, porque tú no movilizas a su electorado. El problema es que tú no puedes ir a una campaña, en mi opinión. Es decir, nadie gana unas elecciones de verdad en situaciones de mucha polaridad y que unes equilibrios muy difíciles si no tienes algo que ofrecer. Es decir, es que tú no puedes, es que el eslogan de lograr el sanchismo, eso es lo único que ha servido para, no sé qué quieres decir con eso. Es decir, la política, cuando una situación tan peculiar como la de Italia, tan peculiar como la argentina, tan peculiar como la española, y la que hubo en su día en Inglaterra, lo que hubo en su momento en Alemania, es una cuestión de que necesitas, por supuesto, como bien dices, una componente de emoción, de enganche, de vamos a venirnos arriba, pero le tienes que dar aquello donde apoyarse. Es decir, no puedes hablar de cosas etéreas. Es decir, la gente necesita unir una toma de tierra. Pero realmente son las dos cosas. Y el PP no ha tenido eso. Tú no puedes ir a un populismo barato que no tenga detrás un soporte intelectual, argumental, un programa. Y de compromisos creíbles. Pero tampoco puedes a alguien que te está diciendo, os vamos a parar, fascistas, tú no le puedes responder. La política de vivienda que haremos en Matalascañas será espectacularmente buena. Es que ni siquiera han hecho eso, Luis. Es que mirabas los programas del PP, los mirabas con lupa y decías, pero ¿qué es esto? Esto no es nada. Aquí no había nada. ¿Iba usted a intervenir, Mario? Sí, vamos a ver. Hace 20 años, en unas elecciones generales en España, tenían, por ejemplo, mucha influencia a la entrevista final que le hacía a un medio de comunicación nacional, un periódico, porque había más lectores de periódicos, porque tenía más valor de prescripción. Ahora, estás tú aquí, Luis. Un tuit de Luz del Pino tiene más impacto que seguramente una entrevista, y perdón, voy a decir en el diario El Mundo. Cinco días antes de unas elecciones. Lo ve más gente. Genera más suspicacias desde el punto de vista intelectual, emocional. Los días previos a las elecciones generales, los temas recurrentes que había en redes sociales, era la cancelación de actos culturales en algunos ayuntamientos del Partido Popular. Y eso, gestionando rudimentariamente, básicamente, lo que es ese sentimiento antifascista, que excita rápidamente la izquierda política, puede provocar, curiosamente, una reacción inmediata, instantánea, porque no se contrarresta con una emoción contraria. Es decir, yo es que... ¿Cuál tiene muchas narices? Porque, teniendo en cuenta que estamos hablando del gobierno que ha beneficiado a los presos de ETA, que te ha soltado a violadores a la calle. Anda que no había emociones para gestionar. Totalmente. Había muchas emociones para gestionar. Claro, si al final optas por el moderantismo, expresión que a mí me pone muy nervioso, lo de moderantismo. El moderantismo... Es nada, es decir nada, es por sí mismo. Y además atacar la radicalidad. Yo ya, como discutí con esto internamente, ser radical es bueno. Radical viene de la palabra raíz, que es defender algo desde su raíz. Una cosa es el radicalismo y otra cosa la radicalidad. Pero claro que hay que defender con radicalidad estos principios. La raíz de lo que es radical es un tío que defiende la libertad por el mismo método. El moderantismo es la búsqueda confusa y equívoca del centro cuando el centro ya lo habías fagocitado. Y cuando corres tanto hacia el moderantismo que al final se queda en una especie de leche con agua, lo que estás haciendo es desproteger el otro lado de la cama. Y eso es lo que pasó. No, pero es que estamos en un punto más o menos en que se solapa el acuerdo. Es que es una discusión muy interesante, sobre todo porque ahí es para rescatar la virtud de la política. La que cambia las cosas. La que puede cambiar el destino de un país o de una sociedad que ahora mismo está en rumbo de colisión. A mí me preocupa, sobre todo, no es el moderantismo este, sino que el moderantismo lo que hace es tapar la falta de una idea política que vender a los españoles. Es decir, el moderantismo es decir, como no sé ni me interesa la política en sí misma, pues voy a venderos moderación. Es que a mí me da... que es una ocultación de la nada, de decir, de la nada, de un partido que un líder no tiene nada que ofrecer. La gran política se hace volando desde arriba. Claro. La gran política no se hace sumando aportaciones de gente. Eso no es nada. ¿Qué quiero decir con esto? España está viviendo, como todo el mundo y toda Europa, el mayor cambio humanitario, civilizatorio, tecnológico de la historia de la humanidad. Nunca se había producido un cambio tal. Somos hombres digitales. Hemos cambiado el modelo convivencia, la transculturalización que hay en España, el modelo social, el modelo poblacional, la forma de entender las relaciones con el exterior. Ya Estados Unidos no va a ser el líder internacional. Hemos perdido ya liderazgo, somos huérfagos. O sea, nadie sabe nada. Pero ni un partido, ni... Bueno, ojo, el Partido Socialista sí que lo sabe. Pero yo todavía no sé si tenemos claro que es un momento en que España ha crecido poblacionalmente, que está cambiando de modelo poblacional, que está cambiando de manera de interactuar socialmente por razón de los colectivos que han llegado con un retroconstitucionalismo basado en la permisividad y en la aceptación tontuna de determinados no valores constitucionales a determinadas gentes que piensan de manera diferente. Y eso es un proceso que, ojo, que está agotando a España y aquí nadie hace nada. Hombre, es que, pero, fíjate tú, ante un proceso como ese que no sabemos el futuro, ¿quién sabe? Nada está escrito, ¿no? Querer planificar el futuro es una de las ruedas más ridículas que se puede y más peligrosas que se puede aspirar. Pero, evidentemente, sí tienes una serie de principios que puedes defender perfectamente y cosas que funcionan y no funcionan. Por ejemplo, que comentas respecto a las relaciones poblacionales y demás, es decir, bueno, a mí la diversidad me parece muy bien, estupendo, pero hay un valor en nuestra cultura que es el pluralismo que está muy por encima de la diversidad. Es decir, jerárquicamente está entroncado con nuestra democracia, con nuestra civilización y el pluralismo es permitir que las personas digan y piensen distinto. Es decir, y no, no, es que esta diversidad que nos quieren imponer de un mundo yuppie, de colores y de personas que vienen de todas partes y en una especie de cosmopolitismo naif y que eso, contra eso el pluralismo tiene que callar. No, no, perdona. Es decir, es que ahora mismo los surcos se están dando cuenta de que han callado el pluralismo durante 15 o 20 años y tienen un problema en las narices. Ya ahora tienen que volver a hablar de las cosas. Ahora van a tener que sentarse a hablar de las cosas. Pues eso es lo que yo pienso que en España falta. La virtud de la política es poder hablar de las cosas. Es decir, si tú quieres ser presidente tendrás que hablar con todos. Tendrás que saber qué les pasa a los empresarios, tendrás que saber qué les pasa a los profesores, tendrás que saber qué les pasa a los papis, tendrás que saber qué les pasa a los alumnos. Es decir, la política se hace así. No se hace, vamos a ser moderados y no nos metamos en líos. Eso es la antipolítica. Y por ahí mueres. Pero con Sánchez y con el que te pongan por delante. Pero vamos a ver. Más allá de lo que dices, Javier, que tienes toda la razón. El primer debate, hay dos debates políticos esenciales en cualquier partido político. Lo que es el etos político, que es qué población y territorio quiero tener como nación. Y el segundo, qué valores quiero defender. La parte teológica. Es decir, la parte de la libertad, de la igualdad. Yo como liberal tengo claros cuáles son mis valores. Pero tengo que saber claro cuál es mi población y mi territorio. En España, un tercio de la población que nació en el año 2023, ya no es de padre y madre español. Genuino. Si eso ocurriera en Rabat, os aseguro que habría un debate muy importante hace tiempo. Pero aquí no hay debate. ¿Se acepta como un hecho cultural? Bueno, yo lo puedo aceptar. Estoy contigo, Javier. Yo acepto la diversidad. Pero no de manera tontuna. Porque la diversidad... No, estoy de acuerdo contigo. La diversidad pasa porque se respeten los principios constitucionales. Por supuesto. Y aquí nadie lo hace. Y eso es hacer morir. Mira, Javier... Pero vamos a ver, seamos serios. Si los españoles de pura cepa, que militan en partidos separatistas, no respetan los valores constitucionales, ¿cómo vamos a pedir al que viene de fuera que los respete? Es que es absurdo. Mira, don Luis... Pues habrá que hacerlo. Empezando por nosotros, ¿no? A mí me gusta mucho visitar Barcelona. Porque es una ciudad que he disfrutado mucho y me sigue gustando ir por verlo y visitar el cambio. Los que tenemos ciertas días recordamos en las ramblas como en los kioscos había jaulas con pájaros y hasta había serpientes. Y eso los animalistas lo evitaron. Ya no hay. No, bueno, ya me parece que puedes ir a la cárcel. El otro día yo salía del Raval, de un restaurante, y me encuentro a las 12 de la noche a una mujer con burka rodeada por dos hombres musulmanes. Curiosamente, en la Rambla de Barcelona no puede haber animales enjaulados, pero puede haber mujeres enjauladas. Eso es la transculturización. Y aquí nadie dice absolutamente nada. No digáis nada de esto. No, es que yo quiero liberar a esa mujer. Porque yo soy liberal y además defiendo los principios liberales de hace 250 años. Por lo menos asegurarme de que esa mujer lleva eso voluntariamente. Voluntariamente, no te digo. Es que esas cosas hay que hablarlas.